Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Just Your Daddy en Minecraft Y chicos y chicas este capitulo esta bastante interesante Porque seguimos avanzando en la historia Y descubrimos unas cuantas cosas bastante curiosas Ademas de que nos volvemos a encontrar con un personaje Que salio en capitulos anteriores Y que no nos acompaño en estos dos ultimos capitulos Pero bueno, que como sea Chicos y chicas este va a tener un rato de likes de Atentos a lo que voy a decir eh Quiero que en este video cada persona que lo vea Deje su manita arriba, de acuerdo? Cada like, osea cada persona un like Todo el mundo que lo vea ahora mismo y que escuche mi voz Tiene que dejar su manita arriba para apoyar la serie Y para continuar con ella De igual manera quiero que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestras amigas Con todo el mundo, twitter, facebook, skype Por donde sea y que le deis al botón de suscribirse Si no estéis suscritos para no perderos ningún capitulo Ni de la serie ni ningún video del canal Y ahora ya nos quito mas tiempo y que comience Just Your Daddy en Minecraft Oye, ¿sabéis entonces donde demonios vamos a encontrar El reloj que falta? Porque ahora que me di cuenta Ya llevamos andando un buen rato Y aún no hemos encontrado nada en ningún sitio Mmm, encima es todo Esto enorme Pero, Belén ¿Qué? No te gusta lo enorme, eh ¿Te gustan las cosas enormes? No pienso decir eso, ya lo averiguarás Vale, ¿te gusto yo? ¿Vamos caminando a buscar? Sí, vamos Señor Ruso, creo que la tengo en el bote Os shippeo, arre Arre, arre Bueno, todos estos edificios ¿Alguno creéis que tendrá algo? Pero que sí Pues lo investigamos, ¿no? Vamos a ir mirando estos edificios poco a poco No lo investiguéis todo porque parece muy enorme Si no creo que encontremos nada realmente Entonces nunca encontraremos nada si no buscamos Pero, ¿cómo demonios quieres encontrar uno de esos relojes? Buscando Vale, pero es que es todo enorme Vamos a tardar muchísimo Mirando a ver por encima Yo creo que he encontrado algo, eh ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Belén ¿Qué pasó? Hay alguien, hay alguien, hay alguien Vamos Ruso, corre ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Arriba? Estaba ahí en la escalera A ver Creo que nos están siguiendo Pues no veo a nadie, eh ¿Qué? ¿Qué nos están siguiendo? Está ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Vámonos Vale Señor Ruso, espera, sube Oye, es que está mal de la cabeza Un poquito, ¿no? ¿Qué le pasa? Espera ¿Cómo era el señor que viste, Belén? ¿Belén? ¿Belén? ¿Qué? ¿A dónde coño? Pero ¿por qué ha sido tan lejos? ¿Cómo era el señor que viste? Pues era un señor enorme y negro O sea, vestía de negro Ah, vale Pensé que te referías a que era una persona de color Y yo, vaya, qué hombre más alto Bueno, tú, escucha Ve, Ruso, vamos con Belén, ¿vale? Vamos a intentar ir todo lo cercano ¡Corre! ¡Que nos están siguiendo! Vale, 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 vamos, vamos, vamos Oye, pero ¿quién nos sigue? ¿Pero quién nos sigue? ¿No los veis? No, no veo a nadie Son sombras ¿Qué sombras? Oye, Ruso, esta mujer está bien de la cabeza ¿No los veis? No ¡Ah! ¡Pero! Ruso Son los restos de la enfermedad Es que nos está siguiendo ¡Ruso! ¿Eh? ¿Riscot? Ah, no ¿Qué? ¡Hola! ¡Dalia! ¡Dalia! Oye, os estaba buscando ¿Por qué os habéis ido tan lejos? Espera, creo que aún no te puede ver Belén Pero os ha puesto... Belén, ¿la puedes ver? No, ya me puede ver ¿Ya te puede ver? Sí ¿Por qué la puedo ver ahora? Es suficienta Suficienta Hoy ya no sé hablar Es suficiente Oye, diosa Eso de dormir ¿Has dormido? ¿O te has relajado con algo? He hecho muchas cosas Os las tengo que enseñar Venir, venir, venir Ah, pero... Vale, vale Te seguimos ¿Qué nos quieres enseñar? Oye, ¿qué demonios? Muchas cosas No tengo tiempo para eso Ven Oye, si quieres hacer cosas también conmigo Oye Sí, 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 habrá que preguntar ¿Qué? Porque ahora haces eso ¿El qué? ¿El qué? Nada, da igual Vamos ¿Te has puesto celosa? Yo me he puesto celosa No os inventéis cosas Señor... Señor Ruso, ¿qué haces? Investigar ¿Qué? Hola ¿Entramos? Entrar Ahí, vale Por ahí Pasar Pero está cerrado Pero no es una trampa, ¿verdad? Pasar Hola, que lo travieso ¿Las sombras no estarán? Es una trampa para que no entren ¿Qué sombras? Pero qué es esto Oye, ¿qué es este sitio, Daria? ¿Qué es esto? Pues esto será... El futuro portal para volver a nuestro tiempo Pero, pero si ya recuperaste tu poder mágico No ¿Aún necesitas más? Sí Vale, escucha Pero no es eso Ya no puedo materializar Uf, materializar Pues estoy muy mal, lo siento, eh Materializar vuestro cuerpo en el pasado ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que se refiere a que yo y el ruso no vamos a poder volver como vinimos, ¿no? No Por eso estoy haciendo este portal para canalizar mi fuerza Pero, ¿y necesitas? Pero, pero para esto necesitas poder mágico Sí, que no lo tengo cargado ¡Toma! ¡El reloj! ¡El reloj! Nosotros hemos estado buscando Y como eres una diosa del tiempo Hemos estado pensando que lo mejor sería conseguir relojes Para ver la hora y ese rollo Ruso, dáselo Porque siempre robas todo Ruso, deja de robarme cosas, por favor Mira, ahí tenemos un reloj Y aquí otro reloj Ruso, no robes ¿Es eso lo que buscabas? ¿Qué? ¿De qué se ríe? No lo sé Ay, ¿por qué habéis cogido estos objetos? ¡Fuy bien del ruso! ¡Explícaselo! Porque, a ver, tú eres la diosa del tiempo Y, pues, los relojes, pues, sirven para ver La hora El tiempo, ¿no? Claro, sí, efectivamente, eso ¿No? ¡Qué buenos que sois! De verdad, muchas gracias ¿Qué haces, Belén? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasa a Belén? Está muy rara ¿Qué pasa? Belén, ¿cómo te metiste dentro de la escalera de piedra? No lo sé No sé de qué hablas Pues, escucharme Escucharme ¿Qué? No me mides De verdad, mil gracias No me sirven Pero a la vez sí me sirven Chuparé la poca energía que le queda Pero no es mucha ¿Va a chupar la energía? ¿La energía? Oye, pero... Escucharme Por muy raro que suene No es lo que pensáis Vale, pero una duda, señorita diosa Yo había cogido los relojes Y me cambió la voz un poco Si te das cuenta De ese día la voz más grave ¿Era solo una ilusión mía? No, estás volviendo atrás Llevas mucho tiempo Llevas mucho tiempo En este mundo Igual que a lo mejor tú Te notarás más joven ¿Qué? ¿Pero será más... ¿Qué? A ver Ah, es verdad que son 10 años adelante El mundo tiene su propia naturaleza El propio mundo está detectando Que vosotros no pertenecéis A este espacio temporal Y os está devolviendo atrás O sea... Por eso mismo tenemos que darnos prisa Tenemos una cuenta En la espalda regresiva Yo no, vosotros En la cual os podéis desintegrar ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué no dijiste eso antes? Eso iba a decir No os lo había dicho Por no asustaros Pero ahora que empezáis a notar cosas Pues... Era hora Pero... Pero eres tonta ¿Por qué no nos avisas antes De que podamos morir? Pero ruso Pero que nos ha engañado Pero para morir Primero tendréis que empezar A perder dedos Uñas Cosas así ¿Qué? ¿Me has dado en mis oños? Es perra ¿Y tú por qué te asustas loca? Pero si tú eres de esta dimensión Es verdad No te va a pasar nada, Belén Pero una cosa importante ¿Qué haces? No tienes árboles a la otra dimensión ¿Qué ha hecho? No lo sé Está loca Pero yo quería decir Que antes lo había haciendo cosas raras Estaba saliendo por ahí Y que haciendo movidas No es verdad Belén, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, Belén? Belén, ¿necesitas asistencia médica? ¿Necesitas un abrazo? Belén, a verlas Belén, a verlas Me he fijado que en este pueblo no hay nadie Sí, Belén, alejate un momentito Venid Belén, fuera ¿Por qué? Fuera, vais, vais Cosas del pasado que no debes saber Exacto Oye, perro, Diosa Antes de nada Tengo una pregunta Diosa Voy a perder los dedos de la mano y todo eso Pero el bosca no, ¿no? Posiblemente también desaparece Oye, es que Belén se está yendo Nos ha hecho caso, ¿no? ¿Qué pasa, Belén? Está muy rara Escucha Cuando llegamos aquí Digamos que fuimos Lo primero encontramos una mansión En la que encontramos un reloj Había nieve Y luego con un helicóptero Que estuvo conduciendo el ruso Y que luego explotó Porque es ruso Y no sabe hacer nada Encontramos tres carteles Que ponía Evacúen la ciudad El virus Nemesis ¿Qué? Sí, el virus Nemesis Lo de ti ¿Qué? Sí, pero es que Tú nos habías dicho Que no nos teníamos que preocupar Que en el futuro ya no existían Que Nemesis había matado al jefe de la corporación Y no había de qué preocuparse No, 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 no Yo os dije que Que Nemesis había matado Sí, al líder A los de la corporación Pero eso Nemesis está suelto Sí Y por lo visto Ha infectado a un montón de gente Porque han evacuado todos A lo mejor han sido los humanos A lo mejor ha sido Tri Que ha querido Hacer un arma biológica Oye, ¿por qué estás bebiendo tan temprano? Es verdad Porque esto me está afectando demasiado Ruso, ¿qué haces? Ruso Ruso, pero Pero si estás con una diosa del tiempo Y estás encima en una línea temporal ¿Qué no es la tuya? Igual, es feliz Es feliz Pues eso, que a lo mejor es un arma biológica Que han creado en esta época Pero Es que, espera Es que estoy pensando Si han evacuado a este pueblo O a esta ciudad Y nosotros hemos venido aquí Y seguimos aquí ¿Qué va a pasar? Que este No, no Vosotros no podéis estar infectados Dale a besarme ¿Pero qué haces? Déjalo Pero oye, el alcohol te afecta demasiado ¿No, señor Ruso? Eh, Ruso Si quieres cuando volvamos a nuestro tiempo Hacemos cosas tú y yo Pero ahora no ¿Pero y yo qué? ¿Pero y yo? Ay, bebé Yo quería hacerte tantas cosas ahora mismo En este momento Uff Pero no me siento capacitada Escucharme Puede ser Se me acaba de ocurrir ¿Puede ser que Belén esté infectada? Quizás sí Pero Es que se empezó a comportar de manera extraña Si te das cuenta Desde que la salvamos Porque ella fue la que prendió fuego a su propia casa Pero es que lo que Ella dijo algo de un bebé ¿No la escuchasteis? Sí Pero Ruso, ¿tú sabes algo de eso? Me lo digo preguntar Es que no debemos saber No, yo no sé nada, eh Cuanto menos sepamos es mejor Porque si no podemos cambiar el futuro ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pero si acabamos de salvarle la vida Ya hemos cambiado el futuro Sí, pero alterar más aún el futuro Hemos explotado una mansión ¿Habéis explotado una mansión? No, pero ha sido una mini explosión, eh Una habitación que entera se ha ido a tomar por saco Junto a cosas de hackers Pero tú eres tonto, bebé Pero no creo que se va a tirar o casi Tú eres tonto Pero no tonto eres tú ¿Quién fue el que le dio la palanca? No sé, pero ¿Cuándo piensas seguir yendo con él? Con él, con el ruso La verdad es que no lo sé Porque desde luego solo me ralentiza, eh Pero si yo soy aquí el cabeza del grupo ¿Pero qué cabeza? Pero si lo único que sabes hacer es beber vodka, inútil Qué bien que bebo Oye Incluso me caías bien en el pasado ¡Oh! ¡Tour down for one! Pero entonces está alterando el futuro Esto es malo, eh Pues no bebas tanto a vos que deja de ser tan tonto Oye, Belén, ¿dónde has ido? Vamos a por Belén, estoy preocupada Normal, yo también, se ha pirado sin decir nada En todo caso, debemos ¿Qué? Cargar mi fuerza Así que... Hace falta otro reloj, ¿no? Sí, entre otras cosas Necesitamos varias cosas ¿Belén? 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 Oh, Dios mío ¿Y Belén? ¿No teníais ninguna cosa más? ¿De qué hacía ese virus? O sea, ¿no teníais nada? ¿No habéis encontrado cartas ni nada de la gente? ¿Diarios, cosas? No, no hemos encontrado casi nada Todo era fantasma No había ni un solo alma Bueno, sé que sé una cosa Y es que todo estaba lleno Por todos sitios como de relojes, ¿no? Señor Ruso Pero no relojes del tiempo Como los que te hemos dado Que son más modernos Sino unos de oro ¿Oro? ¿Oro? No sé A lo mejor vale para algo A lo mejor no Yo simplemente me limito a decir lo que encontramos Pero no habéis encontrado a ningún ser vivo No, ninguno O a lo mejor Esos relojes son personas Sí, claro ¿Y esto es Dragon Ball? Por eso está borracho El problema mío El problema mío es que yo no puedo ir al futuro Para saber qué está pasando O el pasado Si vamos a volver Gastaré toda mi fuerza en ello A ver, entonces ¿Qué tal si nos limitamos simplemente a conseguir los relojes y esto? Ya los odiocionaremos en el pasado O sea, quiero decir Estamos 10 años adelantados Tenemos mucha vida por delante en cuanto volvamos Hasta que ocurra esto Pero la pregunta es ¿Dónde está Belén? Espera, espera, mira Ahí está yo ¿Belén? 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 ¿Está durmiendo a las 10 horas? ¿Belén? ¿Qué te pasa, Belén? ¿Despierta, Belén? Belén, que braguitas más guapas ¿Qué le pasa? Qué chico chino ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tumbada? Me duele ¿Qué te duele? La cablar la estamos perdiendo La cabeza Esto ¿Deberíamos llevar a algún sitio que descanse? No lo sé Ven, Belén Sígueme Seguidme todos de paso A ver, Belén Puesto que tú eres ya de esta línea Tempo ¡Ay, ay, que he caído más grande! ¿Estás bien? Sí, no me he caído aún Estoy yendo con cuidado ¡Ay! Vale Id con cuidado que os podéis hacer daño Bueno, Belén Como tú ya eres de esta línea temporal Es verdad que eres una diosa Y realmente Tú eres la que... Solamente hay que saber caer bien Sí, ya me he dado cuenta Yo quiero aprender también Mejor dicho Pero... ¿Qué hacéis? Diosa Ven aquí Tú dime Ven ¿Voy? ¿Me estás robando un beso, pequeño? No Lo he hecho Oye, que Belén se está yendo, eh Oye, que Belén se está yendo, eh ¿Qué hacéis? Geno